Dios siempre vive, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, a la felicidad por vía de Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. encumbrados sobre las montañas y hacia Él construirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que Él nos construya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Dios saldrá la ley, de Jerusalén la Palabra de Dios. Él será el ánimo de las naciones y el juez de pueblos numerosos, de las espadas contra naradas y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob en marcha. Caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Caminemos a la luz del Señor. Vayan con alegría al encuentro del Señor. Vayan con alegría al encuentro del Señor. ¡Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor, y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. ¡Hacemos con la alegría, alegría del Señor! ¡A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que hay caer, se le ha ofrecido, para alabar el nombre del Señor! ¡Hacemos con la alegría, alegría del Señor! ¡Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, y que reine la paz en cada casa! ¡Hacemos con la alegría, alegría del Señor! Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo, y por la casa del Señor, mi Dios, veniré para ti todos los viernes. ¡Hacemos con la alegría, alegría del Señor! 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 ¡Aleluya! 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 Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Homo. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba hasta el día que no entró en el arco. Y cuando menos lo esperaba, sobrevino al diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Homo. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas poniendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Ven, pues, y estén preparados porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan, por cierto, que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un moquete en su casa. También ustedes estén preparados porque a la hora que menos lo piensen vendrá el Hijo del Homo. Palabra del Señor Palabra del Señor Hermanos, hermanas, les decía al inicio de la celebración que hoy estamos iniciando un nuevo año litúrgico con este tiempo hermoso del Adviento. Como sabemos, cada año celebramos este tiempo al inicio del año litúrgico y sabemos que el Adviento es un tiempo de preparación para la Navidad. Nos preparamos interiormente, nos preparamos espiritualmente para celebrar esta fiesta con Dios. celebrar su aniversario de haber venido al mundo 2019 años. Y así como organizamos nuestras fiestas por motivos de nuestros aniversarios y nos da alegría, así también para nosotros, los cristianos católicos, es muy importante esta fecha y hacemos un tiempo de cuatro semanas de preparación. Pero la Palabra de Dios hoy nos ha invitado a lanzar nuestra mirada más allá de la mera preparación del día 25 de diciembre. Jesús mismo en el Evangelio nos ha hablado de la última venida, de la venida del último tiempo. Y dice Jesús que estén preparados porque nadie sabe qué día. Y ese día cuando llegue el Señor, ya no va a haber tiempo de nada. Por eso dice, de dos hombres que estén en el campo, uno será arrebatado. De dos mujeres que estén coliendo juntas, una será arrebatada. Si nosotros vamos a celebrar los dos niños y nueve años de que Jesús vino al mundo, estamos hablando en la carne del vientre purísimo de la Virgen María, estamos hablando de su primer venida. Y Él mismo nos habla de su segunda venida al final de los tiempos. Pero entre estas dos venidas, la de hace dos mil años, y la que será cuando nos arrebate de este mundo, como dice ahí que nos va a arrebatar, y así es la muerte, ya no hay tiempo de nada. Llega el Señor y te arranca de este mundo. Esa es la última venida para cuando nos toques en el intestino. Pero entre esas dos venidas, hay una tercera venida. La que nos hace Jesús en cada sacramento, la que nos hace Jesús en cada acontecimiento, en cada persona. Por eso en otro texto del Evangelio dice, cuando le das de comer al apriento, cuando le das de beber al sediento, cuando visitas al enfermo, al encarcelado, a mí me lo estás haciendo. Entonces, Dios también viene a nosotros en cada persona. Y por eso, nuestra preparación, hermanos, tiene que ser una preparación para la vida eterna. Sería muy pobre nuestra mirada si nos preparamos para el 25 de diciembre. Y eso es recordar la primer venida, que es muy importante, porque es la venida que nos abrió la fuerza de la salvación. Pero las otras dos venidas son más importantes y para esas siempre tenemos que estar preparados. Por eso dice San Pablo en la segunda lectura, que hay que revestirnos de la armadura de la fe, revestirnos de las sombras de la luz. Y dice, por eso nada de plenitos, nada de borracheras, nada de comitones, nada de desenfrentos, todo aquello que te deja vacío en el tiempo. Fíjense cómo nosotros ahora que estamos entrando a este mes de diciembre, pues es un mes a veces de mucha fiesta. Y ojalá que no nos den por las borracheras, por los pleitos que a veces van unidos a las borracheras, por los comitones. Ojalá que hagamos un esfuerzo de que sea una verdadera preparación espiritual. Que con motivo de este aniversario de que Cristo vino al mundo, yo crezca en mi fe. Yo crezca en mi vida de santidad. Yo crezca en mi compromiso con la iglesia. Que ese sea el verdadero punto y la verdadera alegría. Que estoy lleno de Dios. Que Dios ha encontrado una morada en mi vida, en mi familia, en mi corazón. Por eso, debemos de decir como el salvista, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Encontrarnos con el Señor tiene que ser un motivo de alegría. Y por eso, a la muerte, no le debemos de tener miedo, porque es el encuentro definitivo con Dios. Y si vivimos preparados, tenemos que estar alegres, porque estamos llenos de Dios. Y si llega el Señor, en el momento que sea, y bajo la circunstancia que sea, bendito sea Dios, estoy preparado. Estoy vigilante. Estoy vigilante. Estoy lleno de Dios. Por eso, Jesús nos invita a poner nuestra mirada en la vida eterna. Cuando venga el Hijo del hombre, será arrebatado uno de dos. Ya no hay tiempo para ti. Ya no le podemos decir, espérame Señor, no vengas, más despuesito, vengas a terminar de hacer tal o cuento. No. Debemos de vivir preparados, porque ya no hay tiempo. Por eso, yo los invito, hermanos, para que en este tiempo de adviento, nos revistamos de la gracia de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Como hoy, este niño armando, viene con alegría a encontrarse con el Señor. Recibe por primera vez a Jesús Eucaristía en su corazón. Y es un motivo de alegría. Yo creo que para todos nosotros, el día de nuestra primera comunión, es un día que quedó grabado en nuestra historia. Porque es un día que nos llena de mucha alegría. Voy a hacer mi primera comunión. Y este encuentro armando y todos nosotros, hermanos, tiene que ser un encuentro constante con Jesús Eucaristía. Jesús tiene que ser el alimento de tu vida. Jesús tiene que ser el alimento de la vida de todos nosotros. Porque tenemos un espíritu que tenemos que alimentar con la Eucaristía, con la oración, con la Seguridad de Escritura. El desayuno, la comida, la cena, pues alimentan el cuero. Pero la Eucaristía va a alimentar su espíritu. Alimenta nuestro espíritu. Y tenemos que pedir con alegría, encontrarnos con el Señor. Cada domingo. Porque es encontrarnos con el Señor, el pan vivo bajado del cielo, que viene a hacerse alimento para la lucha todos los días. Que viene a revestirnos con su luz, con su gracia, para no dejarnos a volver por los placeres del mundo. Que importante es encontrarnos siempre con Dios, llenarnos de Dios. Que Él sea nuestra fortaleza, que Él sea nuestro escudo, que Él viva en nosotros. Vamos a pedirle pues en este Eucaristía, que venga a nosotros y nos revista de su gracia. Nos vamos a poner de pie para hacer nuestra profesión de fe. Armando, cuando estabas muy pequeñito, tus papás te trajeron a bautizarlo. Y ese día prendieron una vela, te hicieron la profesión de fe por ti. Hoy tú ya te has preparado, ya sabes el credo. Ya das razón de tu fe. Ahora tu padrino también va a encender la vela como en aquel día de tu bautismo. Pero ya no la van a dar porque la vas a encender con su propia mano. Y vas a besar el credo con toda la comunidad, con toda la sangre. Padrino, prende el cine y ponte una vela en el cine, por favor. Pasa al barrio. Amén. Y vamos a decir todos, crea en un solo Dios, Padre todo poderoso, crea en el cielo y en el cielo. De todos los hombres y en el cielo, crea en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre, Hijo de todos los hijos, Dios de Dios, Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Ingentrado, San Creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo, Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificada en tiempos de Foncio Pilato, Padeció y fue su voluntad, y resucitó al tercer día según las Escrituras, Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, Y de nuevo vendrá con gloria para confiar a vivos y muertes, Y su reino no tendrá vida. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, Que procede del Padre y del Hijo, Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, Y que abro con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del futuro. Amén. Hermanos, en este tiempo de Adviento en el que nos preparamos para la celebración de la Navidad, Elevemos nuestras oraciones al Señor, Y pidamos a quien nos revista de su gracia, que venga a nosotros, Que encuentre su morada en nosotros. Decimos a cada bendición, Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Para que los fieles despiertan de su sueño de indiferencia, Y vengan con alegría a la sanación de Cristo Jesús. Ven Señor Jesús. Para que los pastores de la Iglesia den siempre un buen testimonio de esperanza en el Señor, Ven Señor Jesús. Para que la fianza de la paz en el mundo, Y la riqueza de la creación, Se transforme de nuevo en su vento de progreso y bienestar, Para todo lo que nos va a dar. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Para que nosotros no nos vivamos en el paz, Sin que las preocupaciones nos inspiran a mantenerlos de pie, Y cuando llegue el Hijo del Hombre, Oremos. Ven Señor Jesús. Señor Jesús. Ven a nosotros. Revístenos de tu gracia, de tu amor, De tu paz, De tu justicia. Para que podamos ir a tu encuentro, Con alegría, Preparados, Vigilantes, Llenos de ti. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Orad hermanos para que llevando al altar del Señor los gozos y las fatigas de cada día, Nos dispongamos a ofrecer el sacrificio. Agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Recibe Señor estos dones que te ofrecemos, Tomados de los mismos bienes que nos has dado, Y haz que lo que nos das en el tiempo presente, Para aumento de nuestra devoción, Se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Denos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, Quien al venir por primera vez en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo, Y nos servió el camino de la salvación eterno, Para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, Revelando así la benedad de su obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en mi final de espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles, Con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, Cantamos sin cesar el himno de tu gloria. 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santo que vives estos dones, con la emoción de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó mal, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabado la cena. Tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración, bien. ¡Ok! Amén. 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 Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y le damos gracias. porque nos haces dignos de servir de tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad en cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco, con nuestro homínio Javier y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate de tu hijo Armando que por vez primera invitas en este día participar del Padre Vida y del Cale de la Salmación en la mesa de tu familia consédalo crecer siempre en tu amistad y en la comunión con tu iglesia acuérdate también de nuestros hermanos que se convirtieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo amor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos a Dios Padre venganos a Dios tu reino háganos en tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestra mano de cada día perdonar 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 Sí, Padre, líbranos de todos los malos, y concédanos la paz tan adenada en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino las ve de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedenle la paz y la humildad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesús, hermanos, hermanas, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Amén. 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 Hermanos, este es Cristo es el que se hizo verdadero hombre hace dos mil años nacido del vientre purísimo de la Virgen María es el que vendrá al final de los tiempos es el que viene a nosotros en cada sacramento en cada acontecimiento en cada persona es el que arranca de nosotros el pecado dichosos los invitados a la cena del Señor que el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna Amén 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 Amén. 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 Amén.